Tim, el que no llegue a su meta de ventas, se le va a quitar su asiento y van a tener que trabajar parados Mire, la Ley General del Trabajo, en su artículo 132, fracción 5, dice que debe mantener el número suficiente de asientos a disposición de los empleados Mta, esa ley está hecha para puro trabajador huevo Ah, no está de chillón y cumpla con la ley Bueno, entonces, al que no llegue a su meta de hoy, no lo voy a dejar salir Ah, privándome de mi libertad Pues el que se vaya sin llegar a su meta, mañana ya nada más se presenta a firmar su renuncia Lo demando Ni pierdas el tiempo en eso, Jorge, nosotros tenemos un gran equipo de abogados Que iba a andar teniendo un gran equipo de abogados, y luego no tiene ni para pagarnos a tiempo